bueno ya estoy aquí otra vez que ha cortado el internet he reiniciado el router y i y i i i y i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Necesito tu ayuda. Gracias. 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 es un problema con cachopín que ha intentado comprar un DLC del de hunter tiene el pago en pendiente ha hecho tres pagos los tres en pendiente está intentando anularlo y no hay anularlo ni a que se lo cobren por lo menos una vez para poder jugar delize a mí me escuchan en el directo pero a ti no es cachopín que estoy preguntando ahí a jc como que por donde por el paypal el pago estaba en steam directamente comprando un dlc del de hunter ando buenos días a ver que no te veo te veo ya no te veo veo me veo a mí eso le estoy diciendo mira jc te dice cacho pin que llame dale a contactar imagino que habrá algún número de teléfono para que te llamen o los llames tú les explicas que tiene estrés es que me imagino que sí que tiene que tener algún problema con la tarjeta porque ha cambiado la tarjeta que ha actualizado la tarjeta la tarjeta que tiene vinculado paypal y la ha puesto pero habrá puesto algo mal y claro tiene los tres pagos hay pendientes en paypal porque ha insistido una vez dos veces y tres veces bueno sé cómo te lo va a regalar la chupín dice iván que le regales un dlc a él él se lo queda mira ya está iván un dlc han comprado tres dlc uno para el otro para ti y otro para mí ya está para que yo no lo voy a usar bueno pues he cogido aquí una sardinilla nando de 32 kilos 70.000 de experiencia como que esperas 30 días para que quieres esperar 30 días y así te está diciendo lo mismo que te he hecho yo dale a contactar que había un enlace ponía a contactar a ver si está la opción de que te llamen o le llames tú por lo menos que te anulen los tres pagos pendientes y luego vuelves a revisar la el emparejamiento de la tarjeta así has hecho algo mal pero como arregle es lo de la tarjeta con esos tres pagos pendientes que le van a cobrar es que yo lo primero lo primero que haría yo es anular los tres pagos bueno anular dos ya lo sé que no tiene la opción yo tampoco la he visto ya mal es poño dale a contactar van a ver que tienes tres pagos del mismo importe que tan uno te anulen dos y ya de paso le puede decir lo de la tarjeta o es que no puedo hablar por teléfono ahora no puedas hablar tranquilamente pero problemas es suave pues ese es otro tema pregunta a jc que si la tarjeta está activa para compras online a ver no lo estará jay si porque si estuviera activa le habían cobrado los tres pagos y me imagino que se habrá equivocado algún número y eso o no tiene fondo pero es que lo primero ahora josé carlos es anular dos pagos del dlc tiene el dlc ahí en pendiente tres veces en el momento que solucionó lo de la tarjeta le van a cobrar los tres pagos ha visto que uno no se lo cobraban y le ha hecho un segundo ha visto que el segundo no se lo que lo abran y ha hecho un tercero y suerte que ya que en el tercero a parar dónde estás que no te veo por qué señor por qué él y ahora me estaba acordando de ti chelly hay un problema chelly porque tú me decía que yo puedo desbloquear hasta aquí verdad haciendo que hace el palo pva metiendo pasta yo me topa hasta aquí y lo desbloqueo hasta aquí venga vale pero es que hasta que no llegue aquí no lo puedo usar no no pero es que estuvimos hablando ayer todo el día de cómo subir en la pesca vamos a ver chelly te voy a pegar me voy a ahora mismo voy a tomar un avión me voy a presentar en argentina voy a preguntar por ti puerta por puerta y cuando dé contigo te voy a meter un brazo por una manga estuvimos ayer hablando de meter pasta de cuántas miles de monedas era llegar hasta aquí y ahora resulta que si lo hubiera hecho no me vale para nada no me vale para nada ahora y el cohete especial cohete voy a llegar yo y tengo tengo el 77 si ahí voy a llegar yo sin sin hacer nada ay dios mío con los consejeros hay los consejeros que sí que vais con buena intención pero la de veces que me pasa que se queda algo por ahí pendiente y me llega de ayer me da ayer por el yuyu de pillar el premium de un día y subir todos estos niveles y subir los niveles en haciendo carnada y subir hasta ahí porque estoy comprando cebo no me contesta chelly se va chelly se va por las ramas que me voy a argentina chelly que te voy a meter un brazo por una manga que casi me la lía llevar el spot con grombay el pva el pva el pva me da igual que haya tipo a que no a que sí a que no aquí cuando llegas a aquí haciendo carnada puedes hacer el palo pva esto lo puedes desbloquear haciendo recebo metiéndote pasta que te metes el premium compras pasta vas comprando ingredientes pa 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 le gastas un dinero con el premio por lo visto tres mil monedas sin premium 15 o 20 mil pero que si chelly pero que no me no me está al menos dando la razón en lo que yo te estoy diciendo así que la mejor el pv así que si la mejor el pv a y lo mejor cuando tienes hambre es comer si hasta ahí estamos jelly pero lo que estoy diciendo que si yo ayer me da el yuyu de coger el premium y desbloquear el haciendo carnada hasta aquí no me habría valido para nada porque no lo puedo usar no lo puedo usar y no lo voy a poder usar en mucho tiempo porque hasta que hasta que la pesca de fondo no la llegue al cien por cien y estoy al 77 no puedo usar el pv a que puedo usar el alimentador de cohete que sí pero pausa el alimentador con cohete no necesito subir esto al cien por cien y ahora yo sólo quiero que me diga si tienes razón no me di cuenta y ya soy feliz bueno que no lo digas también voy a ser feliz que yo tampoco me di cuenta ayer cuando estábamos hablando no a subir suy suy haciendo carnada no sé claro hay 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 cebos que voy a ir desbloqueando pero no tengo necesidad es una tontería por ejemplo de aquí aquí una vez que tenga este este aparejo aquí ese dinero ese dinero que me va a costar subir del 95 al 100 que tú mismo me dijiste que era bastante gastarme ese dinero ahora es tontería es tira el dinero no lo puedo usar y no voy a poder usar en muchísimo tiempo claro que no se sube con plata claro que no se sube claro 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 el fondo se sube pescando ese por eso te estoy diciendo que no voy a poderlo usar en mucho tiempo hostia este no me dan la razón lo voy a dejar porque no me dan la razón estás dando la vuelta oye si yo simplemente te estoy diciendo que estuvimos hablando de subir una habilidad con dinero que si me hubiera gastado ese dinero en subir esa habilidad habría hecho el tonto ahora no lo puedo usar ni ahora ni en mucho tiempo el cohete sí sí el cohete le voy a poder usar ya claro si el cohete vale voy a hacer una cosa y y y y y y y Gracias. Bueno, vamos a dejarlo. No sé si cruzar, coger la barca y cruzar la orilla. A coger alguno más ahí en la otra orilla. Son las dos y cuarto. Pero que no me tienes que demostrar nada, Cheli. Es que no. Me estás diciendo cosas que sí, que sí, que sí. Todo lo que tú me dices, sí. Pero lo que yo digo también y no me dices sí. Tienes razón. Ya está. Y no me lo vas a decir. Ya veo que no me lo vas a decir. Ya como entramos en bucle, yo ya paso página. Siguiente. ¿Dónde me puedo poner por aquí en esta orilla? Me voy a poner por aquí. Por la parte desde el 95 al 100, tiraste el dinero. Pero no era necesario subir ese del 95 al 100. Porque no podías usarlo hasta que llegue la pesca de fondo al 100. Y eso que te estoy diciendo yo, tú lo sabes de sobra. Y yo sé que lo sabes. Claro que hay otras cosas intermedias que valen, pero que ya está. Ya está. Ya está, Cheli. Bueno, ya está. Otra. Ya está. ¿Qué dice Cachopín? Podría ser que solo te anularan dos, coño ¿A tú el DLC le quieres que te anulen solo los dos? Pero bueno Pero no puede tener los mismos 12 números, es otra tarjeta ¿Qué coño? ¿Por qué se ha quitado el clip? Esto no lo entiendo ¿Por qué se ha quitado los clips de las cañas? No estoy viendo la pantalla Así que no sé qué A ver si me suena aquí ¿Por qué se ha quitado el clip? ¿Por qué se ha quitado el clip? ¿Por qué se ha quitado el clip? Gracias. Eferum, bienvenido, hola. Vamos a ver. Y los dígitos son los mismos. Ya, qué cosa más rara. A mí cada vez que me mandan una tarjeta nueva porque se ha caducado, los dígitos cambian. De todos modos, el número de atrás, que te suelen pedir el número de atrás, que es el que importa gordo, ese sí que tiene que ser distinto. Me imagino que has puesto el nuevo. Un numerito de atrás de tres cifras que sale. El CVC o CVF o su puta madre. No, no, de atrás, de atrás de la tarjeta. Sale por la parte de atrás. ¿Cómo no va a salir de atrás, hombre? Sí. Ya, pues qué tarjeta más rara. Sí, 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 sí. Me dice que por atrás, no. Caduca final, pero es que no puede ser. Las tarjetas vienen de ese código todas por atrás. Eso es una mastercard, esa tarjeta. ¿Qué me estás contando? Pues no entiendo esa tarjeta. Si tú dices que no quiero que me mandes más fotos de la tarjeta, no voy a tener algún problema con la tarjeta y mandes a la Guardia Civil aquí a mi casa. Ahora, que te pasa a mí como a mi hermano, a ti como a mi hermano, que le han robado a 400 pavos en pago de la tarjeta y él no usa la tarjeta para nada online, solo paga en cajeros y en establecimientos físicos y le han robado a 400 pavos desde marzo para acá. Y estaba seguro que habían sido los de la Toyota, que fue el único sitio que había hecho un pago online para reserva. Suerte que el pago había empezado de antes, pero él convenció. Yo no quería hacer ningún pago. Hago un pago en la Toyota y me tangan. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que por atrás, yo todas las tarjetas que he tenido siempre, por atrás viene el código 6. Además te lo pone código CVF o CVE. Alguna hostia, no recuerdo qué letras pone. ¡Wow! Yo creo que por atrás viene el flexible euros que he tenido. Y entonces te lo pone por todo el equipo. ¡Ah, Dios mío! Ya se has visto que ha hecho pin esa tarjeta no se firma pues ese código no le tuviste que poner la otra vez que pusiste en la tarjeta las tres cifras esas no las tres cifras no las 20 las tres realmente también por supuesto no te acuerdas es que es una tarjeta distinta es una tarjeta online no tienen para firmar lo mismo viene ahí son esas tres cifras no lo sé a ver algo se ha hecho mal en la tarjeta y por eso nos están cobrando eso seguro no si el tema que tiene cacho pin que como arregles lo de la tarjeta te van a cobrar los tres los tres del efe y luego lo devuelto huele mal a ese supone que el paypal no vas a tener ningún problema pero es que no sé cómo se reclama un pago ahí en paypal lo suyo antes de que se haga antes de que lo cobren poderlo anular no pesco nada casco de sitio con buenos peces pero coge cinco peces y te puedes ir a conocer el mundo que no va a coger más rabia y básicamente estoy pescando casi desde aquí qué pasó antes esperamos en contactar a contactar a ver si había algún número de teléfono a ver si te lo anula no lo anularán antes si no puedes abrir las casas de tu sí pero es que hay los de la caja rural ahí no vayas cacho pin vas a perder el rato para nada porque la tarjeta estará bien estará activa bueno esas otras la tarjeta esa está activa entonces el problema es que tú no has metido bien los datos en paypal eso ellos te van a decir anda que te la pique un pollo que eres torpe y has puesto más los datos en paypal pues aprende a ponerlos bien que te he que te he No, no, ahí donde la firma autorizada Solo salen tres números No salen seis Que es el código SCVV Yo no lo entiendo En Oviedo es que vais a la contra de todo el mundo A la contra de todo el mundo ¿Por qué me dice que este le tengo si no le tengo? En la mochila Pues yo no le tengo ¿Me está contando? ¿Me la has regalado? Claro, yo no le tengo Ah, ah, yo había quedado bogeado Ah, ah, yo no le tengo esta barca corre más que la otra esta cuánto era 25 metros yo creo que era 25 ya la he borrado si yo no la conciencia no tengo yo el tema es que no te voy a pasar nada y pienses que que soy yo pero si soy yo el que te robo no te voy a dar comio un malincuente asaltador de puentes y camino no te voy a dar comio a ver te voy a poner el audio aquí en el directo porque estoy hablando tengo aquí a 300 personas viéndome hablar con alguien vamos escuchándome hablar con alguien y a ti no te escuchan te hablo eh no insultes a nadie no insultes a nadie que tú eres muy insultado a ese tampoco me das permiso no insultes a nadie el tío los cachopos el tío los cachopos que no ha comido un cachopo en su vida vive en Oviedo y no ha comido un cachopo en su vida en condiciones más que tú como se nota que no has comido tu cachopo has comido minicachopos no te puse no te pase la no tengo yo la foto del cachopo que de aquí que hacen en el bar aquí al lado de mi pueblo aquí al lado de mi casa a dos manzanas ¿todo tengo la foto esa? en el teléfono a ver ese sí que era chico ese sí que no era como los de tierra de la foto de la foto hay que estar aquí aquí está uy esto que más se ve un momento esto está está deformado ¿sabes el chiste de deformado? ¿no? ahí está ese es el cachopo del bar aquí al lado de mi casa ese sí que es un cachopo es grandecito un filete grandecito pero no es como los de tierra pero ¿qué es esa? ¿qué es esa merdacella? ¿qué es eso? eso es un mini plato es una bandeja pues como el toque los huevos mira que estoy a régimen me cojo una noche de esta y me voy a comer un cachopo de eso ahí yo solo ah pensaba que volvías a coger el coche y subir para aquí tengo que subir voy a subir voy a subir otra vez me da igual que aparezcas como que no yo voy a subir otra vez a Oviedo a la cabrón que ya tenías la dirección la has borrado jódete he borrado la de la tarjeta la dirección lo he abierto Google no sé si habrá quedado guardado no sé si habrá quedado guardado yo donde no me invitan no voy no parezco me voy a presentar en una casa a la que no me han invitado aquí tengo algo enganchado ya estamos que se ha ido esto también seguiremos cazando no sé si no 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 He comprado chel y otros boilers de atún y de valla. Atún, atún y pimienta, voy a poner atún y pimienta aquí, aquí, atún y pimienta. Aquí vamos a poner la pera picante. Vamos a poner el salmo. Vamos a poner la pera. La pera picante. ¿Para quién compré la pera picante para las carpas o para esta gente? Ya no sé por qué. Me habías dicho que el primero era el grande. Ya no me acuerdo. 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 tú mira mira el vaso y mira el tamaño que tiene este filete sí pero es que la tabla puede ser más grande o más pequeña pero yo digo para que vea el tamaño comparte con el vaso como que casi como que casi mira el plato mira el tamaño del plato bueno javier tengo que cortar lo hablamos ya me contaba cómo lo solucionas esperando 30 días seguro eso te lo anulan antes ese cachopo ese sí que es de oviedo el de mi pueblo es buen filete grande pero eso ya es un animal carne empanada pero entre media un filete de carne otro filete de carne empanada y entre media le meten queso le pueden meter jamón le pueden meter pimiento le pueden meter un un perro rebozado cualquier cosa son dos filetes y empanada y entre medias cosas eso es típico de asturias aunque ya lo hay por muchas partes de españa digo que aquí mi pueblo lo hay pero de momento no tan grandote yo no creo que por aquí no los hacen el filete de ternera eso sí que está el filete tierno porque en cáceres capital me comí yo uno con un amigo con el amigo este la ferretería me llama a veces y había un día que lo que mismo y estaba bueno pero el segundo día el filete está más duro que ambos parecía una alpargata yo por ahí por educación pues me supo mal tanto hacia mi amigo que era que me había llevado al bar ahí debajo de casa como al del bar decirle oye esto está durísimo era goma exactamente era goma estaba el filete y allí en cuatro vueltas y al final venga para adentro estaba durísimo este de aquí de mi pueblo estaba tiernecito el que nos comimos ahí en oviedo estaba tiernecito que como el filete esté duro eso es un suplicio un filetaco de ternera de ese tamaño donde sea esa longitud como esté duro da por culo pues está tiernecito si está tiernecito de su pan dentro es un igual que el jamón el jamón el bar este de calle cácero de mi amigo cortaba el jamón más bien gordito no había cojones a cortar los trozos de jamón ya no estaba salado el jamón el jamón tiene que estar muy finito el sitio no es que el de mi puerta bueno por alguna noche de esta o lo encargo la encargo me lo traigo me lo como aquí en mi casa tranquilamente que me lo haga me lo traigo para acá tal vez no voy a ver a ver a ver a ver a ver a ver eso no me lo encargo me lo da Este, no, eso no. Este es el del filete que tengo. Este es mi amigo, el de la ferretería. Este soy yo. Este, que este también es granote. Pues este estaba duro. Estaba duro en la ternera. Buen filetaco, buen tamaño. Obviamente no tiene nada que ver con el de hoyo. No, estaba bien, estaba bien. Era que la carne estaba dura. De frito estaba bien. No, tened en cuenta que ahí está un poco, le está dando un poco foto. La sombra del móvil es malo, ¿verdad? Una putada. Una putada. Ahí nos hemos comido cachopo dos días. El primer día estaba bueno. El jamón era el que paraba un poquito duro porque era más bien gordete. Pero lo que es la ternera estaba buena. Pero el segundo día estaba duro, estaba duro. Yo era un sitio en el que vaya de paso, pues no me corto. Jefe, esto está duro. Más duro que la pata, Perico. Pero en un sitio en el que he ido más veces, que es el bar debajo donde vive mi amigo, el que me llevó. Él se lo está comiendo. Está notando igual que yo, que está duro y no dice nada. Pues yo qué voy a decir. Hostia, pues esto está duro. Me lo como y ya está. Otro día saldrá mejor. Entonces, pues esto está. No, no. No, no. esperamos este tiene pintaza esto tiene una pinta y las patatitas con la sal por encima vamos, vamos, vamos que pintita tiene may mía, may mía, may mía ¿ya saldrán por algún lado? 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 y spinning no sé con qué no tengo caña tengo solo una chica que no tengo caña Gracias por ver el video. 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 No estoy en quarry, no estoy en sura. Esta es la caña de spinning que tengo. 11,5 kg. Carrete de 5,8 kg. Ahora aquí esta caña no vale, ¿no? Eso se lo dice a Chelly, ¿no? Gracias por ver el video. ¿Quién es Tunguska? Uf, nivel 30. Uf, nivel 30. Los demás. No, hombre, es chino. Chelly sabe más que yo. Y otros que han ido entrando otros días sabe mucho más. Y además yo hasta donde sea, hasta aquí, hasta el 25, hasta lo que he llegado y poco. No sé. No sé. No sé. Yo a los que inician como ayer que entraron varios. Yo no sé. Yo creo que me estaba un poco trolleando, sinceramente. Pero a los que entran que no saben dónde jugar yo les mando al canal YouTube de Hexmonkey. Sí, hombre. Para iniciar, para los primeros, los primeros puntos, los primeros esos, las primeras cañitas de fondo. El llegar ya a Castillo Viejo. Las carpas, hasta para llegar a carpas en osos. Ya explica. Ahí para arriba ya no, porque lo dejó. Ah, pues. Que mon que sí sabe. Ahí lo veía. Lo explica bien. Al principio sí. Mosquito. Los dos gratuitos. Luego Belaya Spinning. En Belaya Spinning. En Belaya también fondo para alevear fondo, tirando a la orilla, a coger acerina y cosas pequeñitas. Pero coge un montón de captura. Lo que no se puede. A ver. No se puede. No es recomendable. Yo no recomendaría a alguien porque desbloqueas mapas. No, quiero ver mapas nuevos. Y saltes a mapas nuevos sin saber lo que hay, sin tener equipo. O cada mapa que llegue y nada más que juntes mil monedas. Venga. Me compro una caña. Me compro un garrete. Y andes ahí comprando. Porque con las horas que cuesta juntar dinero, no es para malgastarlo. Sí. Porque hizo trampa. Usó un programa. Por lo visto, usó un programa para modificar algo en el juego y lo mostró en un directo. En un directo o en un vídeo de YouTube. Lo mostró. Pero claro, los desarrolladores tienen la gracia esa de la cárcel. En vez de banearle el juego que le podían haber baneado. En Fishing Planet también te pueden banear la cuenta. En Fishing Planet lo que hace es que te banean la cuenta temporal o definitivamente. Si haces alguna que... Si haces trampa. Aquí le metieron ahí. Le metieron en la esa y le hicieron pescar. Vamos, él lo dice en el vídeo. Cinco kilos de peces pequeños. Pero una macro ¿en qué sentido? Porque una macro... A ver, yo tengo macro en el ratón que me hacen autoclip. Pero yo eso ahí no es trampa ninguna. Pues eso sería un corte de algún vídeo antiguo. ¿Pero de autoclip? ¿De autoclip? ¿De autoclip? ¿Dónde está la trampa de un macro de autoclip? Lo único que evita, en vez de estar pulsando el clic en el ratón, se pulsa el ratón solo. No puede ser. No puede ser. Eso no puede ser. Tiene que ser otra cosa. Por eso no te puedes meter... O sea, por una macro de autoclip... Pero es que ¿dónde está la diferencia? A ver, una cosa es una macro, que utilices una macro, yo que sé, por ejemplo, que yo creo que no se podría, para el tema de la pala. Para que tú te vas desde el juego solo y esté ahí el tío pegando palas cada vez que se llene la energía y dejas el juego abierto. Pero es una macro de autoclip, que lo único que hace es el clic izquierdo, ¿no? Tú te pones una macro y te está recogiendo el ratón si tú tenés que pulsar el ratón. ¿Pero y dónde está la trampa? ¿Dónde está, lo único que evita no tener pulsado el ratón? No, yo creo que eso no fue. Es que si fue eso, fue una soberana gilipolle. Oye, me cuesta creerlo. Que fuera una macro de autoclip de clic izquierdo. Tiene que ser otra cosa. Yo no sé quién comentó por aquí algo de pescar más o de modificar en el juego algo, no sé qué leche. Eso sí que me cuadra más que modificar algo en el juego. Pero un autoclip que por una macro de autoclip. Claro, pero para lo de la pala. Ahí ya estamos hablando de la pala, de los gusanos. No del autoclip en el clic izquierdo, coño, lo que es la recogida. Una macro para la pala. Sí, pero es que tenía que ser una macro para la pala y también para que coma. Porque es que cuando te quedas sin energía, tú dejas el ordenador encendido. Pero cada vez que se quede sin energía... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa, Chelly. Pero pescaba en plan que la caña estaba sola y cuando se hundía la boya, el personaje recogía sin él estar allí. A ver, yo lo que queda con el autoclip lo que digo, yo arranco a recoger y una vez que arranco a recoger le puedo dar que siga recogiendo el ratón solo y yo no lo estoy pulsando. Pero yo le he dado para que arranque a recoger cuando más así me ha hundido. Y luego cuando le he cogido, yo le doy a la barra espaciadora para coger el P. Es decir, el juego no lo hago solo. Una macro, pero una macro más compleja. Con más chicha. No una macro de clic izquierdo. Pero recogía solo, le picaba y en cuanto le picaba... Si antes no nos hemos entendido, ahora menos. Le picaban y arrancaba a recoger el personaje solo sin él hacer nada. Si antes no Hui Weil querí que grabara un barra espaciadora... No un barra de clic que no te da nada. Y ya está cerrado por la cara. Deja haber de que ponerte a recoger el personaje solo sin él estar allí. Y ya está ahí. Y ya está cerrado por el tema. Y ya está cerrado por el tema de las clases de lo que te van a dar por la cara con él. Ya está louviendo que se hace mucho tiempo. Encantando que el torelo aquí como un barra espaciador. Y ya está ahí. Y ya está hablando que le picaba yo no te puedo dar. salen poquísimo tan buena experiencia pero salen poquísimo aquí es buen sitio para venir a pescar cuando estás cenando estás haciendo algo para verte una película porque vas a coger 7 peces vas a coger buena experiencia buen dinero pero 7 peces sin pva ya con pva pues la cosa cambiará y con el cohete aquí que hay corriente me imagino que el cohete aquí con la corriente debería ser si está bien puesto que sea real aquí el cohete no porque echa el recebo y se va fíjate primero la cogí hace 4 horas al final echas cuenta y en 4 horas en un sitio que te salgan peces con más alegría aunque te paguen menos sacas el mismo dinero una pena ve este yo creo que estoy viendo este lago interesa eh paquete Gracias. Gracias. Venga, unboxing. A ver, vamos a encender el teléfono. Para hacer el unboxing, el teléfono cámara. A ver si me deja. Pero yo que ahora no se le habrá ido la pila, ¿no? Un unboxing, un unboxing. ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Oye, ¿verdad? Oye. Oye. ¿Y cómo lo has adivinado? ¿Qué es un teclado? ¡Ay, qué listo, Cheli! ¡Ay, qué listo! ¿Qué cojones? A ver si ahora que voy a hacer un boji va a empezar a salir peces ¿Qué es un teclado? ¿Qué es un teclado? A ver, ¿dónde está? Que no la veo Bueno, un boji 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 Gracias. 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 Gracias por los servicios prestados. Gracias. 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 y para cambiar las luces es un logite me tengo que adaptar a la altura de las teclas y esas cosas llevo muchos años con ese otro teclado la tecla joystick, para que valdrá esa tecla este azul se va cambiando, manteniendo la tecla pulsar rojo verde verde La tabla Desde aquí pongo las cosas La tabla Estoy aquí Y por imagen Voy a estar Gracias Gracias ¿Cuál es regular? ¿Cuál es regular? Un poquito ruidosas Así son las teclas Un poco más o menos A ver Son de membrana Yo supongo que estos son de membrana ¿No? Teclas de plástico Y este botón ¿Para qué valdrá? Game Mode Exceptuando las luces Tengo aquí los botones estos Para controlar Los reproductores Supongo Pero tampoco a mí eso ¿Qué diferencia hay entre este teclado Y un teclado de 20 euros? Quitando las luces A la calidad de las teclas Porque esto sigue siendo ruidoso A ver Tengo el micro También le tengo yo bajito Para que no coja el ruido del ventilador Y esas cosas Pero vamos Como le suba sensibilidad al micro Me escucháis teclear Pero vamos Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Por qué es el cable tan gordo? Me cago en la puta ¿Qué pedazo de cable es más gordo? Y gordo el cable Es un cable gordo Gordo, gordo Ok Game mode Voy aquí a un botón Y se pone el game mode ¿Y cuál es el game mode? ¿En qué afecta el game mode? Pues yo le voy a poner En game mode Que es lo mismo Cojo peces más grandes Está más alto el cabrito Me tengo que acostumbrar A la altura Este está más alto que el otro Pero bueno, eso ya es cuestión De acostumbrarme a la altura Tiene el reposa este Que... Hostia, el que vi que Costaba 200 y pico euros Para acá O para allá Tenía un reposabrazos Pero como... Parecía como de cuero Como blandito Pero... No sé si eran 200 o 300 euros Estamos locos Compré un teclado de 300 euros Vamos Yo que sé que Es una locura No me acuerdo cuál vi Pero había varios De 200 o 300 euros Bueno, el que vi que te digo Que el reposabrazos Como de cuero No me acuerdo cuál era Ese me gustó Si hubiera costado Si ese costara lo que este Me había comprado ese O un poquito más Es que era un animal Era un animal No sé si eran 200 o 300 Pau ¿Estamos locos? Bueno, me parece que Voy a volver a la otra orilla A vender los peces Aquí coges cuatro peces Y ya está Y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suerte que no me va a picar nada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué sitio me puedo poner aquí para pescar las carpas estas? Aquí he visto que hay el este rutilo, no sé qué. He tirado aquí, digo, a ver qué había aquí, pero no, no. Bien, no sé qué había aquí. Esto que era un spot de rutilo, que lo recomiendan desde aquí, desde los laterales. Aquí, carpas, por lo visto, no hay. Si me vengo por aquí, ahi, enfrente del campamento, ¡Gracias! 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 Hasta por aquí me he venido para sacar la grande. Aquí abajo. Aquí la he sacado. Aquí. Pasa aquí. Si tengo que atinar aquí con la zona estrechita esta. Abajo. ¿No puedo poner la radio? Aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.